Es un partido bien importante para la vida del partido de San Lorenzo en este tramo del año. Ya tiene Hortigosa, los botines rojos, la levanta para Ceruti, que pasa Bufarillo y para atrás. Escapando Ceruti, se mete en diagonal, va manejando la derecha a la derecha, la pone incortada contra la reta. Y otra del servicio penal, penal para San Lorenzo en el albrante. Bastante de Luchy cayera con el área ante la marca, me parece, de Fred. Y el árbitro corrió al punto que le dirigió. Pero esto, esto es para San Lorenzo, solo tres minutos de juego, tiro libre penal para el ciclón. Menos de tres minutos y San Lorenzo puede hallar aquí parte de una gran solución. Qué mejor que ante la necesidad imperiosa de marcar, anotar, para jugar después con tranquilidad el juego, que obtener esta chance. Ceruti se cerró enganchando hacia adentro. Luchy, como siempre, desde que ha llegado a San Lorenzo, pasó por sorpresa al ataque, recibió el pase vertical. Y tras el enganche alcanzan a tocarlo abajo. Tal vez exagere en la caída, para mí la falsa existió. Nos apoyamos en Daniel Luján, que tiene la posibilidad de ver la repetición. Mientras todos los jugadores de Gremio fueron a protestarle al árbitro Andrés Cunha. Y ya se prepara Ortigosa. Correcto, Javi. La verdad que Bellucci entra, engancha, se lo lleva puesto el hombre de Gremio. Sin duda, penal. Muy bien. Y el penal es para Ortigosa. El Ortigosa. Y que no falla a la hora de gozar en el gol. Áncora. No falla nunca. Solo uno engancha de Boca. Un solo penal, error Ortigosa. Ortigosa. ¡Gol! ¡Qué crack de los penales, por favor! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo Ortigosa! ¡Penales de gol! ¡El gordo Ortigosa! ¡Lo engañó a Tavares, a mí, al arquero Grohe! A toda la gente que se quedó como Ortigosa, mirando al palo derecho del arquero. Sin embargo, la pelota entró en la esquina, en la ratonera, bien arriba. Contra el vértice del palo izquierdo y del travesario. ¡Qué pedazo de crack! Un crack que pisa como él. A la hora del disparo del punto penal. Cuatro minutos ante el gremio. San Lorenzo arregla paritarias de gol. ¡El ciclón por Ortigosa, uno! ¡Gremio cero! ¿Cómo no ser redundante, no? Cuando Ortigosa se para frente a la pelota para ejecutar un remate de los doce pasos. A ver. Se viene el gremio por el empate, parte del centro al área. ¡Quedó vivo por el área chica! El rebote por arriba, lo perdió el gremio. ¡Claro! Uno cuando se empieza a entusiasmar con San Lorenzo que hace un gol, no puede descuidar el arco de San Lorenzo. Porque enseguida te da la chance de recuperación con Edinho, con Giuliano. Estaba diciendo, ¿cómo no ser redundante cuando Ortigosa se para frente a la pelota para ejecutar un penal? Ahora debo agregar, ¿cómo no ser redundante para explicar que casi le pasa lo mismo a San Lorenzo que la última vez que jugó como local en esta cancha un partido de Copa? Frente a Toluca. Marcó el gol de penal en el otro arco, Ortigosa. Sacó del medio a Toluca y le marcó el empate. Casi acaba de suceder lo mismo. Definitivamente hay cuestiones a corregir. Esta vez, afortunadamente para San Lorenzo, no terminó un gol de empate. Sale en la derecha, Ortigosa, para mí el mejor, la deja para Caruso. La toca para Anceleri, el Mambrú. El Mambrú que la toca de pierna derecha, la deja en la mitad de la cancha para Menuzio, Menuzio para Ortigosa, que asegura. La toca atrás para Anceleri y casi la pierde. La entrega al medio para Mussi, que la pierde. La recupera el gremio, la segura la pelota. San Lorenzo, balón, alarga. Pero Lincoln tiene el empate, Lincoln toca al medio, le queda el gol. ¡Llegó Bobo! ¡Gol! El gremio de Porto Alegre, Bobo, es la palabra para describir al fondo de San Lorenzo, que no la aseguró, que la venía perdiendo en tramos. Un poco la perdió Caruso, otro poco la terminó de perder Mussi. La pelota larga, el rebote y el 27, Bobo, como todos a San Lorenzo. Lo empata, minuto 45. No estaba cerrado el partido. Bobo, Ciclón, uno a uno. Lincoln, con Bobo, la acción, termina marcando el canto del gremio de Porto Alegre. Bobo para describir, Lincoln para definir, minuto 45. La gente se agarra la cabeza y no lo puede creer. ¡Ciadre! ¡Ciadre!